Video de evidencias del laboratorio Leyes de los Gases por Daniel Manzanilla Esta es la primera parte del primer experimento en donde presionamos el émbolo haciendo que el volumen del bombón se disminuya Y en este video lo jalamos para ver que el volumen del bombón aumenta, haciéndolo más largo Estos son los bombones en el experimento 2 antes de calentarlos y más adelante se van a mostrar una vez que los calentamos Observamos que los bombones aparte de derretidos, una vez calentados aumentaron su volumen, inflándose como círculos mientras se calentaban Mientras que el jabón, aunque lo calentamos, no cambió su estado físico, sino que se calentó demasiado y desprendió su olor En este experimento calentamos agua en una lata hasta que ya libera Después la tapamos para que el gas se quedara dentro En unos 3 minutos la pusimos en agua fría para ver que el bote se torcía En este caso no pude hacerlo bien, pero investigué En el cuarto experimento pusimos vinagre en las dos botellas, la misma cantidad Después en el globo azul colocamos 2 cucharadas de bicarbonato, mientras que en el gris colocamos 4 Podemos observar que el azul se infló gracias al dióxido de carbono Pero el gris se infló muchísimo más rápido y se infló mucho más gracias a que tuvo más bicarbonato Y para finalizar, aquí está la tabla de los resultados de cada uno de los experimentos El primero, segundo, tercero y cuarto con mis observaciones Muchas gracias por haber visto este video y los dejo con las tablas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!